Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de boada la cara Su noble jinete le quitó las riendas le quitó la silla y se fue a puro pelo cruzó como rayos tierras nayaritas entre cerros verdes y el azul del cielo A paso más lento llegó hasta Espinapa y por Culiacán ya se andaba quedando Dicen que cogía de la pata izquierda que llevaba a todos los hijos sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora el Valle del Yaqui le dio su ternura Cuentan que cogía de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura Ay, 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 hermoso Llegó a este hermosillo, siguió Pacaborca y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña llegó a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada Este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara